A donde va tu caminar, sabes bien a donde llegará Tu gran final, ya cerca está, que el Señor espera pronto Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad De poder estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron Tristeza y soledad, a donde vas, con quien irás, sino a Jesús Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder, perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa a donde vaya, si eres con Él, soy vencedor A donde va tu caminar, sabes bien a donde llegará Tu gran final, ya cerca está, que el Señor espera pronto Tú llegar Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad De poder estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron En tristeza y soledad A donde vas, con quien irás, sino a Jesús Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder, perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa a donde vaya, si eres con Él, soy vencedor Soy de Jesús, de Él y nadie más Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder, perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa a donde vaya, si eres con Él, soy vencedor 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 Soy vencedor